Hola muy buenas a todos mis niños otra vez más en otro video en esta ocasión les digo lo que es el horóscopo para el signo de escorpio para la primera quincena del mes de febrero del 2019 esto aplica del 1 al 15 de febrero vamos a ver como va a estar su energía en esta quincena y como va a estar en general lo que recuerda que esta es una tirada general por lo que puede o no conectar contigo si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la descripción de este video está un enlace para que tu puedas solicitarlo totalmente gratis ok bueno vamos a ver signo de escorpio para la primera quincena del mes de febrero ok 2, 3, 4 y 5 bueno primero que nada como situación principal tienes el 6 de espadas aquí el 6 de espadas me está hablando de que estás dejando alguna situación atrás algún cambio estás como queriendo hacer un cambio y como ya estás cansado de una situación puede ser con tu pareja puede ser con tu familia puede ser en tu trabajo incluso viene un cambio importante viene el hecho de estarte como queriéndote proteger de algo quizás de una envidia quizás de gente malintencionada que tienes en tu vida como te digo alrededor de ti estás como en un ambiente tóxico y te quieres salir de ahí ¿por qué? porque lo que veo es que estás como queriendo hacer un viaje queriendo hacer un cambio en tu vida iluminado por tu inteligencia iluminado por tu coraje quizás por tu poder interior por tu luz interior como le quieras llamar y estás como tratando de atravesar un nuevo camino o tratando de iluminarte ese nuevo camino ok entonces esto es lo que te representa el 6 de espadas que como te digo vas como ya protegido o ya vienes un poquito bloqueado todavía en lo nuevo que vas a vivir porque aquí el 6 de espadas está diciendo que si vas a comenzar algo nuevo pero estás dejando muchas cosas atrás estás cortando quizás con cuestiones tóxicas como te digo con tu pareja con tu en tu casa con tus papás con tu familia en tu trabajo en tu escuela incluso y estás como tratando de salir de ahí todavía vienes un poquito bloqueado traes cuestiones, programaciones incluso un tanto tóxicas pensamientos pero son cuestiones que vas a ir trabajando porque son cuestiones que quieres cambiar ok el reto aquí es no dejarte llevar por la opinión de las personas aquí veo envidias y aquí veo sobre todo malos comentarios contra ti ¿por qué? porque quizás por ejemplo si es en cuestión de la familia te pueden llamar egoísta por amarte a ti mismo te pueden llamar egoísta, mala persona, mal hijo, mal hermano porque te están tú te quieres salir de esta situación y te están diciendo o te pueden empezar a decir o hablar mal de ti porque tú estás dejando este ciclo tú estás quizás rompiendo esa cadena de eventos tóxicos me refiero a que no contribuyas más alimentando este ciclo tóxico en tu vida ok por eso es que tú ya te cansaste y has decidido dejar todo eso atrás y empezar un nuevo ciclo nuevo ok aquí me habla mucho de pensar con inteligencia tomar decisiones con inteligencia y sobre todo utilizar mucho el conocimiento la experiencia que traes de de situaciones pasadas ok entonces no te dejes llevar por los chantajes de los demás no te dejes llevar por cuestiones de que te están diciendo que eres una mala persona que te van a atacar mucho por este lado ok incluso te pueden llegar a hacer chantajes o a decir malas palabras va a haber incluso violencia porque tú estás tratando de salirte de esto ok entonces aquí el reto es no caer en provocaciones pensar inteligentemente protegerte de estas envidias o protegerte de estas situaciones que son un tanto negativas todavía para ti ok simplemente ser valiente y seguir adelante ok con tus planes cualquier cuestión que tú ya hayas planeado el dejar atrás tu pasado el cortar con situaciones tóxicas o el cortar incluso vínculos con algunas personas no vuelvas a regresar a lo mismo porque esto es lo que te puede pasar ok vuelves a caer en lo mismo en un ciclo tóxico en un ciclo donde quizás también pueda haber violencia verbal o violencia psicológica ok entonces es momento de dejar todo esto atrás y es momento de seguir adelante ok la ayuda la ayuda tienes al rey de oros el rey de oros te habla mucho de una estabilidad te habla mucho de empezar a construir empezar a materializar empezar a tomar decisiones que tengan que ver con lo material como te digo puede ser un cambio de casa puede ser un cambio de trabajo puede ser una estabilidad en tu trabajo incluso puede ser firmas de contratos puede ser cuestiones que te hagan tener una vida más estable y que digas ok ya no voy a permitir que se esté abusando de mí ya no voy a permitir que mi familia se aproveche de mi dinero o se aproveche de mi energía o se aproveche de mi presencia física aquí también puede entrar la pareja puede entrar incluso personas de tu escuela de tu trabajo donde tú simplemente vas a adquirir esa experiencia sobre todo en cuestiones de materialización vas a empezar a materializar proyectos vas a empezar cuando tú empiezas a dejar esas cuestiones tóxicas atrás cuando empiezas a cerrarte a las cuestiones tóxicas a aprender a defenderte de estas de estos ataques por así decirlo energéticos o estos ataques de envidia porque también quizás el hecho de que tú tengas una estabilidad puede generar mucha envidia cuando alguien tiene dinero y empieza a hacer cosas y empieza a sobresalir es cuando vienen las envidias ok entonces tienes que cuidarte mucho de esto y empezar a desarrollar tus proyectos empezar a quizás un poco lento pero tiene que ser un poquito más estructurado ok empieces como a planear las cosas para que las cosas salgan bien ok el rey de oros te da esa estabilidad te da como esa energía de ir paso a paso para que esos proyectos empiecen a desenvolver a desarrollar y sobre todo tengas ese poder de manifestación de tus pensamientos o de tus proyectos de todo aquello que tú quieras desarrollar o quieras emprender asuntos también que tengan que ver con el dinero o asuntos que tengan que ver con el trabajo o asuntos que tengan que ver también mucho con la cuestión de la casa porque es cuestión también material ok el consejo tienes muchas habilidades aprovechalas ok aquí el siete de oros te está diciendo que eres un árbol que ya maduro eres un un árbol que está dando esos frutos de todas esas experiencias como te dije aquí hace ratito tienes ya como que ese conocimiento esa experiencia que te han dado en las situaciones anteriores de todos los problemas que has resuelto de todas las situaciones que has logrado sobrellevar has logrado sobreponerte también de los problemas de las cuestiones negativas has superado pruebas entonces te han dado ciertas habilidades para que tú puedas seguir superando pruebas ok entonces también el estudio la experiencia en el trabajo cuestiones que tengan que ver también con el manejo de las emociones todas esas habilidades que te convierten en ti en una persona valiosa son las que vas a empezar a desarrollar ok entonces ese es el consejo de las cartas utiliza esa esas habilidades esa ese poder interno como lo vemos aquí esta luz interna que tienes pues dentro de ti ese conocimiento esa luz esa experiencia ese poder y simplemente ayúdate para resolver todos estos problemas para que haya más comunicación entre los tuyos si en verdad quieres conservar a alguien dentro de este círculo y lo que te están diciendo es utiliza todas tus habilidades para mejorar la comunicación con esta persona si no se le agrada dar esta comunicación simplemente pues es como cortar ese vínculo ¿por qué? porque esta persona pues ya no te está sirviendo o esa situación ya no te está sirviendo es una situación que va a quedar en tu pasado ¿ok? porque ya habrás aprendido irás quizás a aprender nuevas lecciones porque volverás a dar como que este frutito ¿no? en este árbol de la experiencia en este árbol de de estas experiencias o situaciones que has venido viviendo y vas a volver a generar una nueva habilidad ¿ok? entonces como solución final tienes el cuatro de oros el cuatro de oros nos habla mucho de las recompensas nos habla mucho del dinero nos habla mucho de situaciones también que tengan que ver con lo económico con lo material ¿ok? entonces la recompensa aquí quizás pueda ser tu libertad tu libertad de casa tu libertad de desarrollar proyectos tu libertad de poder llevar a cabo esas habilidades utilizar estas habilidades utilizar esa experiencia esta madurez para que tú puedas conseguir esas recompensas que tú has estado buscando aquí te están diciendo deja el pasado atrás no importa que la gente siga hablando no importa que quizás algunas personas te hagan chantaje busca tu propia felicidad busca tu propio camino busca aquello que te hace sentir pasión por el trabajo o te haga sentir pasión por una persona te haga conectar mejor con una persona que haya comunicación que haya proyectos en conjunto que haya incluso planes como de vivir juntos alguna persona si quieres por ejemplo tener pareja o buscar a alguien busca a alguien que te ofrezca un futuro que te ofrezca no solamente dinero que te ofrezca un futuro estable que te ofrezca una casa que haya proyectos a futuro donde puedes decir ok con esta persona me gustaría vivir por porque me ofrece estabilidad me ofrece que a la larga podemos tener hijos porque es algo que yo también quiero a la larga me ofrece cosas positivas porque esa persona también tiene los mismos valores que a mi me gustaría tener o tiene los valores que yo tengo entonces aquí debes de aprovechar mucho a las personas que comparten la misma energía que tu ok quizás debas de buscar personas si quieres conocer gente nueva o si quieres de alguna forma quedarte con ciertas personas de tu pasado todavía debes de como poner un filtro y decir ok las personas que compartan la misma ideología que yo las personas que compartan los mismos valores que yo incluso las personas que compartan las habilidades que yo tengo o las que quisiera yo tener para poderme desarrollar mejor ok entonces siempre busca personas que te aportan algo positivo y que va a ser ese algo positivo va a ser un regalo va a ser una nueva habilidad va a ser una nueva persona un nuevo amigo una nueva pareja un nuevo compañero de trabajo cualquier infinidad de cosas que te puedan aportar cuestiones positivas es lo que debes de conservar ok y eso es lo que te están diciendo aquí las cartas sobre todo en esta quincena es que vas a dejar algo atrás pero también el dejar ese algo atrás como consecuencia te va a traer cosas positivas siempre y cuando aprendas a a cortar con esas cuestiones negativas sobre todo con esos chismes con esos pensamientos pues tóxicos que puedes llegar a tener con esa energía o esos vínculos tóxicos que te quitaban energía que te quitaban tiempo que te sacaban dinero ya sea personas ya sea situaciones ya sea incluso un trabajo ok entonces hay que pensar bien las cosas hay que empezar a materializar los sueños hay que empezar a luchar por esa estabilidad y una vez que aproveches esa energía como te digo de madurez vas a empezar a fabricar nuevos proyectos y estos proyectos van a empezar a dar sus frutos ok entonces creo que hasta aquí el video espero te haya gustado si te gusta dale like en parte suscríbete y nos vemos en el próximo video muchas bendiciones y hasta luego chau ¡Gracias!